Dice, el perímetro de un rectángulo mide 26 El lado mayor mide 3 metros más que el menos El grande mide x más 3 Y el chico mide x ¿Cuánto mide cada lado? Dice que el perímetro es 26 Y yo de verdad, ¿eh? Y yo me botontería Ya no, ya, es que es fácil Es igual, x más x Que todos son iguales Más x más 3 ¿Cómo los tíos? Todos son iguales Igual a 26 ¿Cómo todos los tíos son iguales? Bueno, me he escuchado Se me quito por esta esquina Es que todos los tíos son muy iguales Es para picar a la gente, no... Efectivamente, 8 más 5, 13 Más 8, 21, más 5, 26 ¡Hala! ¡Qué difícil, Dios mío, de mi vida!